¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Es vuelto! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal lo están pasando? Como bien dice el vídeo, hoy les traigo mis favoritos. No quiero decir mis favoritos de 2017 para nada, aunque hay del 2017, sino también del 2018. De hecho, no voy a pedir perdón, ni disculpas. Soy una mujer ocupada. Además, te estás perdiendo toda la diversión si no me sigues por Instagram. Que sé que muchos no me siguen por Instagram, muchos y muchas, puesto que una de las cosas por las que estoy haciendo este vídeo por aquí es porque me han escrito varios e-mails de que si estoy perdida, ¿qué pasa? He dicho, no, mira por Instagram, ahí puedes saber todo de mí, mi día a día, mis locuras. Hasta muchos sorteos, que te estás perdiendo, te estás perdiendo sorteos. Pero bueno, que lo puedo entender, así que dije, venga, mira, tienes un hueco, prende tu cámara, tu cámara nueva, que casi ni la has usado. Por favor, y enseña esos productos que te encantan y que usas casi, se puede decir que a diario. Me he maquillado con todos esos productos. Comenzamos porque hay bastantes productitos que sé que un par de ellos les van a encantar. Comenzamos con la base de maquillaje. Ya saben que yo, bueno, y si no lo saben, se los digo, no suelo utilizar pre-base, por no decir que no uso nunca pre-base. Creo que no por nada, sino porque no me, no sé, siento que no me gusta tener pre-base. Ya me preparo bastante bien mi piel, pues con mi limpieza, mi tónico, mi serum, mi hidratante, e inclusive a veces me pongo hasta la esencia, así que creo que mi piel está bien preparada para que el maquillaje aguante y se quede ahí bastante tiempo. El primer maquillaje que les voy a enseñar es el Full Coverage 2 en 1 de Kiko. Para mí es uno de los mejores maquillajes que han sacado Kiko, en el sentido de que no considero para nada, aunque digan que sí, que es cobertura total. No, no lo es. Pero está súper bien. Es cierto que el aplicador, pues, no es lo mejor del mundo, puesto que si tienes granitos, acné, bueno, bacterias en general o lo que sea, sí es cierto que se puede impregnar un poco en la almohadilla del aplicador, pero, oye, yo no sé. Las cosas no pueden ser perfectas, entonces yo lo que hago es que me lo pongo en la mano y ya directamente me lo lanzo en la cara. Aunque hay veces que no y me lo pongo directamente. Después de esta base de Kiko, también tenemos una de mis preferidas, que es la de Missha. Es la Perfect Cover BB Cream. Me parece un espectáculo de BB Cream, de verdad. No solo porque cubra para ser una BB Cream bastante, sino porque tiene colágeno, tiene ácido hialurónico, tiene una protección 42. No me entiendo porque ya creo que si me siguen lo saben. Así que estas son mis dos bases que hoy por hoy son mis preferencias. Mis preferencias. Las amo. Les voy a enseñar también con qué brochas me las aplico, aunque, sinceramente, no creo que esta la puedan conseguir más. De una edición de Primer que saco de las Unicornios. Me encanta un montón. Todo lo que son tipo Kabuki. Así me flipa. Me encanta. Y también tengo esta que es de Mary Kay, si no me equivoco, de la marca Mary Kay. Me flipa sobre todo para poner... Me flipa, FIFA. Me flipa sobre todo para ponerlo en la parte de aquí para corregir en la zona esta de aquí, de la nariz. Me gusta mucho. Y bueno, me encanta, me encanta. Como bronzer, suelo utilizar tres. Tres, nada más y nada menos. Esta de Kiko. A ver, Kiko suele sacar en verano, que seguro que la van a sacar este verano, fijo, seguro. Bronzer de este tipo, así. Así. Este bronzer me encanta y encima es un olor tan agradable. Creo que tenía vainilla, si no me equivoco. Y encima el espejo... El espejo es la realidad de la vida. Me encanta un montón el color, la textura, el olor. La verdad que este es uno de los mejores que tienen ellos normalmente. Siempre, como les digo, en la época ya de verano suelen sacarlo. Así que estaré atentas para comunicárselos cuando lleguen. Sígueme en Instagram. Sígueme en Instagram. Sígueme en Instagram. Luego también otro bronzer que suelo utilizar. Y además me encanta porque es colorete bronzer e iluminador. Así que tiene las tres cosas favoritas que a mí me encantan en la vida del maquillaje. Que es este de NYX. Ya lo he sacado. Me encanta. Me flipa. No sé si lleguerán a las tiendas de NYX. No sé si lo seguirán vendiendo, la verdad. No tengo ni idea. Y es el BBL11. A ver. ¿Se está enfocando? ¿Se ve perfecto? Espero que sí. Bueno, pues este también me gusta un montonazo. Y creo y considero que por su precio y en general, pero de producto, merece la pena. Vuelvo a repetir. No sé si siguen trabajándolo. La verdad que no tengo ni idea. Luego, otra de las paletas que me encanta, que me fascina. No existe. No está. Lo siento. Me encantaría decirles que sí. Pero la realidad es que no. Es esta de aquí, que fue de la colección de Arctic Holiday. Y me encanta, me fascina los colores que tienen. El bronzer este era una pasada. Era porque casi ya no me queda nada. El color este de aquí también me gusta mucho como colorete. Y estos colores amarronados. Una paleta que desde mi punto de vista merecía mucho la pena. Kiko, Kiko, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Vale? Como siguiente de iluminadores tenemos este de aquí, que también es de Kiko. Es de Kiko. Me encanta, me fascina. Es el que, a ver, tengo puesto uno al otro. Ah, este de aquí, que es el que tengo puesto. No, a ver, ¿dónde me puse yo este iluminador? Ah, iluminador este lo tengo puesto aquí en los ojos. Ay, no sé si se apreciará. Entre la luz, el foco. En general, me encanta. Dios mío, lo tengo como guardadito paño de oro. Porque esto, evidentemente, no está nunca más en la vida. Kiko así, ya lo saben. Otro iluminador que me encanta, y si lo pueden seguir, si lo pueden encontrar, es el de Free Soul, que es el último que han sacado. Es este de aquí. Vienen tres iluminadores. Me encanta, me fascina. En general, este es el que suelo utilizar casi siempre. Aunque si mezclas los tres, te da un efecto bronzer, un efecto iluminador, un efecto precioso. Vale, me encanta, me encanta. Luego, también me gusta mucho este iluminador de aquí. ¿Qué es lo bueno que tiene este iluminador? Que ya para las personas como yo, Que ya tenemos nuestras líneas de expresión un poco ya marcadas, ya tirando a arrugas. Sí, arrugas, porque existen. ¿Vale? Aunque tengas 30, existen las arrugas. Es este de aquí, porque es en formato líquido. ¿Vale? Es así, formato líquido. Gotita, gotita. Y me encanta, porque no da, no da esos pliegues que se queden, no profundiza tanto en el poro. Entonces, considero y creo que este tipo está genial. Es más, esta la sacaron en la colección de Artic Holiday, pero, pero, hace nada. Acabaron de sacar estos mismos iluminadores en formato goteo. Y se llaman Metal Fusion Highlight Drops. Iluminador líquido para el rostro con acabado metálico. Es que lo estoy leyendo por aquí. Vale, así que tienen, a ver, one, two, tienen tres tonos diferentes. Si puedo y me deja, les postearé los tres colores líquidos que tienen para las personas ya maduritas como la amenda. Que necesitamos ya que no sea tan polvoriento, creo que me acabo de inventar la palabra, en los iluminadores, sino que sean un poquito más líquidos. Yo los iluminadores en polvo me los pongo con... What's the moment? Esta brochita maravillosa y estupenda, también de la colección de Primark, de Unicornio, Primark, Primark, como lo quieran llamar. Y es estupendo y maravilloso porque me encanta y da una luminosidad espectacular. Por cierto, este iluminador es el de aquí. Que me encanta, me encanta. Y este iluminador que tengo por aquí es este de aquí, ¿vale? De la colección de Friso. Por cierto, me despisté, soy así. Estoy intentando hacer el vídeo súper mega rápido para que no me coja mucho tiempo. Perdonen si he hablado a lo mejor demasiado rápido. Bueno, de igual, estoy acostumbrado, siempre hago rápido. Son estas dos brochas, me encantan. Esta es de Kiko. No sé si Kiko seguirá teniendo este tipo de brochas, pero creo que sí. Me encanta, me fascina. Para poner coloretes, para poner bronzer, para definir. Me gusta mucho. Y esta de aquí la utilizo para los pómulos, para las sonrisas. La manzanita, la manzanita. Me encanta. Eyeliner, eyeliner, vale. Encontré un eyeliner estupendo, maravilloso, que digo, oh Dios mío, me encanta. No solo porque es un negro pigmentado estupendo, maravilloso. Mate, que es lo que más me gusta. Es este de aquí, es de la marca Tony Moly, es de la cosmética coreana. Saben que adoro la cosmética coreana. Me chifla por dos cosas, por dos. Porque es un negro súper intenso, estupendo. Y que encima viene en formato como tinta gel. No es un gel, pero bueno, es más o menos así. Y encima porque te viene con su aplicador. Hola. Y encima no es un aplicador, no, no, es un aplicador perfecto. Que te hace una línea perfecta, estupenda. Para gente que no tenga ni idea. Esto es estupendo. Pero no sé si se podrá conseguir más. No tengo ni idea. No lo sé. Lo conseguí de chiripa porque lo trajeron en el stand de Kyowo y lo pude comprar. Pero no sé si volverá. Pero realmente desde mi punto de vista es una pasada. Otro eyeliner que también me suelo poner, que me encanta y por su precio me parece estupendo. Es este de aquí que es Deli Plus del Mercadona. Mercadona. Creo que Mercadona saca a veces cosas maravillosas. Es verdad, a veces saca cosas maravillosas. Y una es esta. Que es lo que más me gusta, aparte de que sea de tinta. Es su aplicador. Es como de silicón. Es como no. Es de silicona. Y te hace un trazo. Pero te hace un trazo. Tupendo. Me encanta. Ok. Seguimos, seguimos. No paramos. Que si no, se me hace largo. A ver. Otra cosa que me encanta, me fascina y me pongo un montón. Es este eyeliner. Bueno, eyeliner es un lápiz. También es de la colección de Artie Holiday. Pero no se preocupen porque aunque ya no esté. Kiko suele sacar un montón estos lápices dúo. De que tienen dos colores. Bueno, el marrón el pobre ya está diciendo hasta luego. A ver, aquí. Este también me gusta mucho. Pero este, este lo amo. Este marrón lo amo. Que es el que me pongo debajo, aquí en la línea del agua. Porque es que me dura la vida eterna. La vida eterna me dura. Tanto arriba no, la verdad. Pero es que abajo me dura que es una pasada. Así que lo recomiendo mucho. ¿Y qué más le iba a decir? Ah, bueno, no sé si los dije. Eso que Kiko suele traer este tipo de dúo un montón de veces. Así que no se preocupen. Que si no lo encuentran ahora, lo van a encontrar en breve. Esa es una de las cosas que Kiko saca bastante a menudo en sus colecciones. Y que realmente merecen la pena. Si me sigues por Instagram. Qué pesada soy que me sigas por Instagram. Pero es que realmente ahí tienes mi día a día. Mis productos. Mi vida. Mi de todo. Saben que esta máscara de pestañas de Free Soul me ha enamorado. Me ha fascinado. Creo que es una pasada. A ver si se puede ver. Sin que el sol me fastidie. Creo que se puede ver, apreciar ahí. ¿Ya? La vida. Bueno, si no les posteo una foto con una impresión ahí increíble de esta máscara de pestañas. Free Soul. Máscara increíble. Estupenda. Tiene... Bueno, bueno, bueno. Miren esto. Un volumen. Una definición. Un de todo. Un negro oscuro. Enamorada. ¿Cuál es mi otra máscara de pestañas que saben que me encanta, que me fascina, que me estupendísimo? Es la de Kiko también. Es esta aquí, la de las mini divas. ¿Qué pasa? Que esto ya no existe. No creo que lo sacan nunca más en la vida. Pero bueno, tenía que decir mis favoritos y esta lo es. Ahora lo que utilizo, esta máscara, porque está más seca que, bueno, miren lo que le queda. Es a lo mejor para las pestañitas de aquí abajo. Que a lo mejor me suele dar como un pequeño toque. Si a lo mejor tengo el ojo así un poco marcado. Y a veces me lo paso como por las cejas, como para dejarlas más fijas. Que no lo suelo hacer porque se me queda a veces un poquito negro y no me gusta nada. Pero hay veces que lo hago. Hasta luego. Y ya por último, sí, por último, porque llevo 17 minutos. A ver, hello, cómo lo voy a resumir. Es mi rojo de la vida. Mi rojo que me encanta. Es que no me puede gustar más este rojo estupendo y maravilloso. ¿Y de dónde va a ser? Es de Essence. Y lo pueden encontrar, de verdad, Essence, estupendo, maravilloso. Este rojo que ya es como la cuarta, quinta, sexta o octava vez que me lo compro. De verdad, que merece la pena, que vale dos euros con ochenta y cinco. Es como un rojo teca, pero no llega a ser teca. Es un rojo... Me encanta, es el Mat06. A ver, fócate ahí. Mat06, me encanta, me fascina. Y por dos euros con ochenta y cinco, hello, perdónenme que se transfiera. Es que me da igual. Es que no me importa. De verdad, no importa que se transfieran. Se los digo en serio. Es una pasada este color. Comprenselo. Háganme caso, comprenlo. De igual que se les manche de vez en cuando un dientito. No pasa nada. En serio. Es un mate precioso. Un mate que no te resecará jamás en la vida. Porque puedes seguir manejando el color. Bueno, no me quiero tal. Pero, de verdad, cómprenlo. Luego... Mi madre, está lup, está lup. Luego, el perfilador que me pongo siempre que me pongo el rojo. El perfilador que me pongo siempre que me pongo el rojo. Es este de aquí, que es de Primark. Me lo regaló mi amiga Diana. Gracias, Diana. Me encanta. Es un color precioso. Es exacta... Es casi exactamente igual. Es casi exactamente... Es casi igual que el rojo de Sens. Y me encanta. No sé si tiene... Esto tiene nombre. Esto tiene algo para yo decirles cuál es. El 05. Scarlett. ¿Ven? La luz no me fastidia. A ver si puedo hacerlo así un poquito. A ver, ahí. Vale. Vale, vuelvo a poner otra vez un poquito más de luz. Estupendo. Vale, el Scarlett 05 me encanta, me fascina y creo que realmente merece la pena. Si no recuerdo mal, costaba un euro con noventa. Dos euros. Un euro cincuenta. Bueno. Por ahí. Ya por último, para visualizar. Y para terminar este vídeo y yo poder relajarme un poco, es este... Hola, ¿tienes un pelo aquí? Por favor. Este metálico de NYX que me encanta. Es un color súper, súper bonito. Da un montón de brillo, pero natural. Es como un tirando rosa que me encanta. Lo suelo utilizar bastante. A ver si a lo mejor así puedo... Se los voy a poner... Es tan, tan, pero tan bonito. Miren esto. A ver un poquito más de luz para que puedan apreciar. Es precioso. O sea, de verdad que a mí me parece un color súper bonito. Voy a subir un poquito de esto ahí. Este me encanta. Este es el número... Number... Number... Es el... CMLC. 16. Crystallicet Metal. Vamos. Cristalino. Un metálico cristalino. Pues nada. Eso han sido todos mis productos preferidos. Realmente son preferidos. Cuando les digo que son productos preferidos es que me gustan bastante. Y creo y considero que merecen un montón la pena. Síganme por mis redes sociales, por Instagram sobre todo. Que es donde hablo pues de mi día a día, de mis cosas cotidianas. También quiero decirles que ahora mismo tenemos un súper, súper sorteo en el Instagram de 5 mascarillas. ¿5 mascarillas? ¿6 mascarillas? 6 mascarillas coreanas estupendas y maravillosas. Así que vayan corriendo por ahí. Participen si todavía no lo han hecho. Y que ya saben que nos vemos muy prontito. Cada vez más prontito. Y muchísimas gracias por seguir por ahí. ¡Hasta luego!